Como arqueólogo, para mí es muy importante entender nuestro pasado para poder saber quiénes somos en el presente. Este es el último faro del Estrecho de Magallanes, uno de los lugares más apartados y más aislados del mundo. Mi nombre es Miguel Cáceres y trabajo en proyectos para convertir este faro en un futuro museo. A principios del siglo XX, esta área era muy popular para la casa de ballenas. Encontramos muchos huesos de esas ballenas y los trajimos acá al museo. Para mí la arqueología es mi trabajo, pero el museo es mi pasión. Y poder bucear haciendo mi trabajo en este lugar, lo más austral del mundo, es simplemente maravilloso y perfecto. Gracias. Gracias.